Bueno, pues nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Monclova, el doctor Mario Dávila, que está visitando aquí este mural del artista Joner Delgado, relacionado al suicidio. Alcalde, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí visitando a Joner, que acaba de terminar este mural, alusivo a esta problemática que tenemos nosotros en la ciudad y pues en todo el país. No nada más aquí en Monclova, en Coahuila, es un problema nacional. Y bueno, esta es una forma de atenderlo, una forma de buscar una solución a través del mensaje que ellos mandan a los ciudadanos en esta forma de arte urbano, que son los murales que ellos realizan. Agradecer a Joner ese compromiso que él tiene con los jóvenes, con los jovencitos, las jovencitas, que caen en un tipo de depresión y que pues terminan en una condición de fatalidad. Entonces lo que queremos es hacer prevención a través de estos mensajes. Y bueno, pues estamos viendo que realmente el mural quedó muy bonito y que bueno, pues ya se nos está uniendo más gente. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo con él para hacer este tipo de temas y otros temas que necesita la ciudad para ir poniendo también nuestro grano de arena ante esta problemática que tenemos en la ciudad. Haciendo conciencia precisamente, alcalde, y uniendo fuerzas tanto presencia municipal como en el caso de este arte urbano que viene siendo el grafiti y con temas tan importantes como lo es el suicidio. Conocemos la trayectoria de Joner, sus morales están en diferentes partes de la ciudad haciendo alusión a diferentes temas, pero este tema como usted lo menciona que está aquejando a nuestra ciudad y a todo el mundo prácticamente es importante, como usted lo está haciendo desde que inició su administración que la administración precisamente se involucre cada vez más para prever y no estar lamentando la pérdida de cualquier ser humano que a través del suicidio se prive de la vida. Exacto, y estos temas solamente los tomas en su verdadera dimensión cuando salimos a las calles, cuando salimos a las colonias esta parte que hace Joner del contacto y el enlace directo desde los lugares aquí tenemos una secundaria que nos va a ayudar mucho este mensaje hay una frase que nos describe este mural donde dice que no está solo para los jóvenes o para las jovencitas que tienen este problema es importante que ellos sientan eso, que el mensaje que nos manda Joner que mandamos las autoridades, que mandamos todos los que queremos sumarlos a este proyecto de prevención y de atención no está solo, lo consideren ellos y que nos busquen para apoyarles en su problemática. Un mensaje alcalde a toda la ciudad de Monclova y bueno ahora a través de las redes sociales se puede ver en cualquier lado con un mensaje de aliento en cuanto a cuando vemos alguna señal atrevernos a hablarla y acercarnos a la gente que quizá está pensando en el suicidio. Sí, hay que acercarnos a las asociaciones, hay que acercarnos a los médicos al DIF, a Secretaría de Salud, a cualquier entidad que nos pueda ayudar hay que hacerlo, que se acerquen con nosotros y decirles como lo dice nuestro amigo Joner Delgado, no están solos, estamos con ellos y estamos para apoyarles. Muchas gracias Ernesto. Al contrario, Joner, perdón, antes de que se nos vea el alcalde, te visita el alcalde bueno y esto también motiva el trabajo que tú por años estás haciendo en la ciudad de Monclova. Sí, claro que sí, para nosotros es bien gratificante que esté el alcalde aquí respaldando, ayudándonos en lo que nosotros estamos haciendo y más que nada en el mensaje que queremos transmitir a la ciudad pues es una participación colectiva recuerden que no nada más soy yo, somos un colectivo hay más amigos que se suman ahora hay más asociaciones tenemos el respaldo del alcalde y pues bueno, para nosotros todo esto es bien halagador porque algo que empezó como un granito ha crecido y crecido y esperemos que crezca un poco más Muy bien, Joner, muchas gracias Gracias a ustedes Sí, alcalde, muchas gracias Muchas gracias, hay contacto Saludos para todos, buenas tardes Ok, ya lo escuchó usted, el alcalde de la ciudad de Monclova el doctor Mario Dávila Delgado acompañando a Joner Delgado en los puntos finales de este mural donde se hace conciencia sobre no al suicidio Ernesto Cifuentes, David Arellano, hoy Coahuila